Buenas tardes chavales bienvenidos a SQC Games donde hoy vamos a ver un tutorial de cómo instalar los mods para GTA V como sabéis hace un tiempo empezamos a hacer una serie de los mejores mod para GTA V pues en el canal han surgido dudas y bueno voy a hacer este pequeño tutorial para ver cómo se instalan cómo cómo se ejecutan qué es lo que necesitamos y sobre todo qué errores nos pueden dar a la hora de ejecutarlos vamos a empezar por los archivos que vamos a necesitar yo lo que voy a hacer como sabéis hay por ahora 22 mod que he subido al canal uno es el simple trainer y otros el garaje simple player o algo así voy a hacer el tutorial con esos dos mod cómo se instalan porque cada uno de ellos necesita lo que vamos a necesitar para casi todos ellos vale entonces por eso voy a hacer el tutorial con ellos y a partir de ahí si tenéis alguna duda me vais preguntando en los comentarios del vídeo bueno primeramente os voy a decir lo que se necesita y esto se ha quedado un poco mal vale aquí os voy a poner los enlaces en la descripción no hace falta que copiéis este chorro porque lo vais a tener abajo por un lado vamos a necesitar el script hop que lo que hace es enlazar el juego con los mod con los puntos así los ficheros punto así que son el código de ese script que se va a ejecutar dentro del juego luego el mismo script hop pero desarrollado para punto net que son las librerías que utiliza windows framework para para ejecutar otro tipo de código no me voy a meter en temas de programación si queréis más detalles podemos charlas sobre ello pero vamos no es el objetivo de este tutorial vale para ejecutar el net framework vamos a necesitar esta librería que os como comento dejo abajo en la descripción por si acaso no la tenéis instalada pues que la instaléis y el visual c runtime porque casi todas las librerías que utilizan este script hop punto net van a necesitar de esta de este visual c están escritas en visual c vale eso es lo que necesitamos bajaron lo descargarlo y lo vamos a guardar en la misma carpeta todos ellos los vamos junto con los con los mod que os dejé en los anteriores vídeos os dejaré una tarjeta para que la hacéis a ellos si los necesitáis si no ya lo habréis bajado lógicamente y también los descomprimimos en la misma carpeta por tanto nos va a salir cuatro ficheros diferentes el script hop el script hop punto net vale para instalarlo el trainer el single player el single trainer perdonarme que sería este de aquí y el sin el single player garaje beta que sería este de aquí que son los dos vídeos que ya he subido al canal vale para instalarlo simplemente nos iríamos a cada una de las carpetas en este caso en el del script hop no voy a copiar el native trainer simplemente elegir hop y el de debe input 8 que es la librería que está modificada para hacer ese enlace entre el juego y los mod vale simplemente habéis visto que es copiarlos nos iríamos al punto net copiaríamos todo menos lo que es la licencia y el ritme podéis leerlo en la documentación oficial y lo que vamos a necesitar en caso de ejecutar ese punto de script hop punto net vale copiar y amos todo aquí y vamos a necesitar una carpeta crear una carpeta que se llame script la creamos y nos vamos a los mod el trainer el simple train trainer simplemente copiaríamos estos dos ficheros el in y el trainer así nos lo llevaríamos a la carpeta normal a la raíz del juego por cierto no os he explicado cómo llegar a la raíz del juego simplemente si lo tenéis de steam nos iríamos a la biblioteca propiedades archivos locales ver archivos locales y nos abre otra vez de nuevo la carpeta del juego aquí en esta raíz es donde vamos a copiar todos los archivos que os estoy diciendo si tenéis el juego de rockstar que no viene precargado con sting pues simplemente lo voy a hacer con otro programa vale porque no tengo yo ese juego pero simplemente sería abrir ubicación del archivo y ya tendríamos donde nos tenemos que ir desde el enlace de o sea desde el icono del juego con eso ya iríamos a la raíz del juego y es donde tendríamos que copiar todos esos ficheros vale nos vamos al single single player garaje perdonarme y como veis ya nos viene en la carpeta una carpeta de script no tendríamos que copiar o sea crearla con copiarla nos vale pero si ya tenemos algún otro script pues lógicamente simplemente sería arrastrarlo para no sobre escribir esa carpeta ya tenemos en la carpeta de script muy bien y ahora lo que tendríamos que hacer es ejecutar el juego como tarda un poco en cargar y bueno vamos a ejecutar el juego y nos vemos cuando lo tenga todo ejecutado muy bien chicos pues ya veis que ya estoy dentro del juego me he venido al apartamento elipse que es en uno de los garajes que nosotros ya tenemos comprado que podemos entrar vale podemos comprar más como ya vimos en el otro vídeo no os voy a explicar el este simplemente voy a entrar en el garaje que veáis que tenemos los coches como ya vimos en el otro vale nos ha cargado perfectamente el modo también nos ha cargado el trainer vale entonces ya hemos visto cómo se instalan que no tienen ninguna dificultad y ahora lo que os voy a explicar es en caso de que tengáis algún problema con alguno de los mod donde poder verlo muy bien chicos pues ya estamos en el escritorio volvemos a ver las carpetas tal y como las teníamos antes exactamente igual y ahora os voy a explicar cómo ver los errores en caso de que algún algún perdonarme algún mod no se cargue correctamente nos interesan tres archivos este nos va a decir si ha cargado correctamente los puntos así veis nos está diciendo dónde lo ha cargado y si lo ha cargado correctamente ha terminado de cargar el así vale el trainer que ese es el que se carga con el simple hook normal ese por un lado por otro lado nos interesa a ver si lo encuentro porque hay muchos archivos el escritorio que también nos va a dar información relevante nos va a decir qué es lo que ha hecho como veis aquí nos está diciendo que ha cargado el escritorio punto net así porque primero tenemos que tener el escritorio normal luego el punto net y luego ya los mod como se ha explicado al principio del vídeo pues primero carga eso luego carga el trainer y nos dice que lo hace correctamente como hemos salido vale del juego nos dice que los ha descargado correctamente primero el que ha cargado el último y segundo el que ha cargado el primero así o sea es una cola de entrada y cola de salida según entran pues salen al orden inverso si tenéis algún problema ahí os lo va a decir y por qué y aquí en este último fichero nos está diciendo cuáles está fallando del punto net si tenemos algún problema con algún mod que esté cargándose con el punto net lo vamos a tener aquí y nos lo va a indicar por tanto tenemos tres sitios donde mirar qué es lo que está ocurriendo para que falle no hay más archivos que nos indiquen ese tipo de fallos y estos son los tres archivos relevantes que nos van a decir en qué ha fallado nuestro mod hay programadores que en los foros de donde sacamos los mod nos echan un cable si les escribimos un post hay otros que no directamente nos dice que nos peinemos que a él le está funcionando y él podría hacerlo para él depende de la gente vale entonces bueno hemos visto en completo todo lo que nos puede fallar cómo cargarlos y cómo instalarlos creo que ha sido un tutorial completo y si tenéis cualquier duda por favor dejármelas en comentarios que en serio no hay problema y lo volvemos a hablar pues nada chicos me despido si os ha gustado el vídeo suscribiros y nos vemos en el siguiente venga un saludo hasta luego un saludo hasta luego